Algunas cosas que fueron pasando en las últimas horas. Pero bueno, vamos a meternos un poquitito en la vida del Consejo Liberante. Hoy tenemos sesión. Sí, a partir de las 9 de la mañana, con 19 puntos para tratar de las distintas comisiones. Bien. ¿Qué podemos destacar de hoy? Tenemos como siempre, bueno, todas las comisiones de trabajo, hay temas puntuales, aparte de lo que normalmente se trabaja de espacios activos y algunas cosas que son de formalidad. Hay pedido de informes al Ejecutivo por el tema de las zonas que se inundan periódicamente o temas puntuales por alguna presentación de algún vecino de habilitar algún comercio o alguna actividad en distintos lugares del partido. Como son cosas un poquito más relevantes, la adicción es ya por ahí algún proyecto nacional. Lo más importante que tenemos en la Comisión de Salud para el día de hoy es el proyecto de Sama, del Servicio de Abordaje Municipal de Adicciones, que bueno, también se había dado una charla el día miércoles para que la comunidad conozca este proyecto y hoy se sube a la sesión, que es muy importante para la comunidad. A ver qué otra cosa... ¿Está el consenso para el Sama? ¿Ya está el consenso o todavía falta algo más? No, no, creemos ayer en la tarea legislativa se habló de hacer alguna modificación en la ordenanza madre, pero por ahora tratar el consenso de todas las fuerzas políticas para apoyar este proyecto y darle el voto positivo. Bien. Bueno, eso es un avance entonces. Yo creo que sí, es muy importante. Se ha trabajado muchísimo en este tema y bueno, es muy importante para la comunidad. Bien. ¿Qué más tenemos? No, tenemos un pedido puntual de Radio Club Pinamar para poner un cartel en el acceso de entrada para comunicar la frecuencia y que los aficionados sepan que tenemos este Radio Club acá en Pinamar. Y después... Sí, son casi proyectos de rutina, si se quiere. Si bien son temas... Al que le toca es un tema importante siempre, ¿no? Pero quiero decir, no es genérico para todo el mundo quizás. Por eso te digo que hay algunos puntuales de vecinos que por ahí tienen necesidades de habilitaciones o de problemas personales. Están dando soluciones o se está pidiendo comunicaciones al Ejecutivo para ver qué posibilidades de hacer para darle esas soluciones. Está bien. El tema del Banco de Leña Municipal, veo que figuraba ahí. Eso está. El Banco de Leña Municipal es algo que desde el Ejecutivo ya comentaron, vinieron los responsables de distintas áreas para decir que lo estaban haciendo, pero lo que se está haciendo es darle un marco con una ordenanza para que tenga una estructura y a que la comunidad sepa, porque muchas veces no está enterado de que el Ejecutivo, desde las distintas áreas de ecología, servicios urbanos o acción social, está la posibilidad esta, que todo lo que desde desmontes, de poda y eso que la municipalidad lleva al destino de ecología se pueda retirar para los vecinos que necesiten la leña. Claro, claro. Y más en esta época de tanto frío y con la necesidad, ¿no? Sí, seguro. Además, Gabriela, que no quede a dedo, digamos, debe estar reglamentado, más allá de la buena voluntad de los funcionarios de turno. Seguro. Que sea la posibilidad que la tengan todos los vecinos por igual. Entonces, bueno, se está haciendo esta ordenanza para que realmente esté regulado el tema y que sea un beneficio para todos los vecinos que lo necesiten. Bien. Hay algo con el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos y está pidiendo que trabajen un poquito en conjunto con el Ejecutivo, que pidan el apoyo del Colegio de Martilleros para un poco controlar el tema de las inmobiliarias que no están reguladas. Ah, habilitadas. Un martillero responsable. Entonces, para regular un poco esta actividad se está pidiendo al Ejecutivo que trabaje en forma conjunta con el Colegio de Martilleros de Dolores, ¿no? Claro. Esto también es una resolución. Bien, perfecto. Y veo acá el punto 3, dice, violencia de género en los medios de comunicación. Una resolución. ¿Sabés a qué se refiere esto? No, esto es puntualmente que tuvo mucha controversia en una tarea legislativa por unos dichos que hay contra la concejala Polonia en las redes sociales. Y, bueno, hay mucho desacuerdo en cómo se plantea esta resolución porque realmente no está planteado desde el lugar por ahí de la violencia común que está... La violencia que está recibiendo la concejal sino que un poco se puso... se quiso llevar a la violencia de género. Ajá. Que no es así. Entonces, bueno, esa controversia se va a dar hoy en la sesión. Bueno. Y vamos a ver, este... cómo se aprueba o no, o se baja comisión, porque, bueno, no hay un desacuerdo más que nada en las formas. Claro. No en el hecho en sí que realmente... Es repudiable. Absolutamente. Así que es la controversia que hay en este momento en cómo se va... Es únicamente eso. El repudio a la agresión la tiene todo el cuerpo. Claro. Entiendo. Lo que pasa es que hoy el tema de las redes sociales es como que forma... Está ahí en el limbo. O sea, no... Es muy difícil ejercer algún tipo de control sobre esto. Absolutamente. Yo creo que fui una de las que más golpeada, no solo por las redes, sino por ahí, en algún momento, por algunos medios. Y, bueno, lamentablemente es así. Nos falta un poquito de compromiso y seriedad en estos temas y, bueno, pasan estas cosas, ¿no? De todas las redes. Sí, claro, claro. Se dice de todo. Es más, se crean perfiles truchos. Absolutamente. Bueno, pasan todo este tipo de cosas. Quería consultarte si había tenido algún tipo de repercusión en el ámbito local. Esto que sale en muchos medios en los últimos días, el tema de lo que está denunciándose respecto a los aportantes truchos, presuntamente, digamos, de Cambiemos. ¿Eso tuvo alguna repercusión dentro del Consejo Liberante de Pinamar? Todavía no, porque las comisiones... Esto salió esta semana, además, antes de ayer, creo realmente, que salió el día miércoles. Hasta el miércoles fueron las comisiones y, realmente, a las mesas de trabajo no se trajo este tema. Pero sí, estoy al tanto y he visto todo lo que se ha publicado y está a la vista de todos, ¿no? Así que, seguramente, la semana que viene se traerá a las mesas de trabajo. Está bien. Porque cuando se publicó la lista, salió en el mensajero, incluso ayer, la lista de los pinamarenses y los geselinos que figuraban como aportantes, se habla de, bueno, incluso concejales de Pinamar. Lo extraño también que automáticamente algunas de las personas nombradas salieron enseguida a decir que apoyaban al partido, pero que jamás habían aportado, ¿no? Que salieron enseguida a aclararlo a los medios y a las redes. Sí. Así que, bueno, tendrán que darle explicaciones de por qué se los ha puesto dentro de una lista sin su consentimiento y sin su aporte, ¿no? Ahora, ¿es un tema interno partidario esto o es un tema, digamos, de interés general? Y es un tema partidario en primer lugar, pero si están haciendo, si están fraguando los datos que se, que tienen que entregar para blanquear cómo se financian una campaña política, me parece que pasa a ser público, ¿no? Claro. Ya es, Emma, no sé si no roza algún delito. Exactamente por eso. Entonces, la justicia ahora tendría que tomar cartas en el asunto y ver qué pasó con todo esto, ¿no? Claro. Hacia la transparencia de toda la gestión, no solo pública, sino de los partidos políticos que terminan siendo personas públicas después quienes las integran. Sí. Que imaginamos, esta no debe haber sido, si es que ocurrió, si es que ocurrió, reiteramos, no debe haber sido la primera vez, o sea, este mecanismo ya debe existir en la política en general. Cuando hablamos de la vieja política se trata de esto, ¿no? Sí, siempre, el tema es un tema recurrente, siempre se dice de dónde salen los fondos de las campañas cuando además se gasta tanto dinero, ¿no? Habría que blanquear cada vez más esto, o sea, tendría que ser muy claro siempre. Tendría que haber una declaración jurada absoluta con todos los datos y que se hagan cargo las personas que aportan. Seguro, y sin ningún problema, si alguien quiere aportar un partido político no hay ningún inconveniente en ello. Exactamente, es la decisión de cada uno. Exacto. Bien, Gabriela, bueno, te dejamos y vamos a seguir ahí en el Consejo. Muchas gracias, Bueno, Bárbaro, buen día. Muchas gracias. Buenos días, ahí estamos, charlando con la Presidente del Consejo Liberante de Pinamar.